Música Haz lo tuyo Jack, o no llegarás a Las Vegas entre los primeros 150 Ay Jack Si Nada de casinos Ni siquiera lo había pensado Hola que tal amigos, soy PESKTT y bienvenidos a un nuevo video Continuamos corriendo por Dead Valley esta vez Y mientras sigamos tomando agüita pura, seguimos corriendo Vamos Muy bien, perfecto Este tramo de carretera está mejor que el anterior Vamos 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 a hacer ese paso, cuidado Vamos Muy bien Vamos, frenamos, frenamos Muy bien Unificación por derrape, perfecto Uh, cuidado se me va a dar miedo, uaah oah Venga Iy mal, derrape Vamos, recuperamos un poquito mas de la velocidad me tenia que rebasar eso lo voy a manejar en tierra, que resbaldan mucho las llantas muy bien, vamos a tope venga, venga, venga tenia que topar, y teniamos un atajo, muy buen atajo, que era en recta pero me lo comí muy bien bien rebasamos por derecha y tenia que pegarle vamos a tope a toda gas vamos, quitate no uy, que suerte que estuvo eso viene muy bien vamos toco todo a un topecote no puede ser no lo puede controlar y le tenía que rebasar justamente en esta recta vamos a intentarlo de nuevo Muy bien, ahora sí hemos agarrado este atago Hoy no me lo comí Vamos Muy bien Y me tenía que tapar Vamos a la posición 6, muy bien, perfecto Cuidado No pude pasar ahí en medio Venga Vamos, 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 vamos Adiós Muy bien, ¿vieron cómo la música ayuda ya que le pega ese toque épico, no? Como en el video anterior que en algunas partes sonaba burrida Muy bien Vamos a alcanzar las dos posiciones adelante Son las únicas que nos faltan Vamos, auto cohete Muy bien Vamos Muy bien, perfecto Muy bien Carrera completada Uh, estuvo muy bien Alcanzamos la velocidad de 325 kilómetros por hora en esa... Mirá en recta pendiente Muy bien, vamos a continuar con la siguiente carrera Muy bien Batalla en la mitad de la tormenta de arena Es esa mira que está difícil Vamos Me la hizo porque me cerró el paso Muy bien, lo rebasamos Muy bien Se nota que sí va a estar difícil Vamos Ya había una sin primera pero me la comí Uh, muy bien Tenemos una tormenta de arena Cuidado Cuidado Y desde aquí como recuerdan en un video les dije que la había jugado un par de horas pero desde aquí ya no lo jugué Entonces de aquí no sé nada Jejeje Vamos Y hay unas partes que se mira un poco difícil ya que se mira arena enfrente y piensa que es una curva o algo similar Como, como en este caso Muy bien, tenemos un atajo pero mi sombrero que no lo voy a agarrar Venga Muy bien itens Muy bien oponente rota Vamos Al toque Vamos doctor Negocio Viene 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 Ve Venga We Tiene Muy bien, tenemos que jugar 30 segundos en el liderazgo muy bien tenemos una curva, vamos a frenar un poquito muy bien, ya vi la meta vamos y aquí lo tengo atrás, no lo había visto muy bien, hemos ganado perfecto de la posición 162, pasamos a la posición 159 antes de llegar a las vegas y vamos a continuar con una carrera más muy bien, tenemos que ganar 8 posiciones hoy continuamos corriendo en el desierto muy bien, policía 181, inicio de persecución, código 3 oh, que engasado muy bien buena carrera para terminar el video del día de hoy oh, el episodio del día de hoy oh, el capítulo del día de hoy oh, el gente del día de hoy oh, la fase del día de hoy vamos policía, no, 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 no vamos a cerrarlos más adelante no, no, no estoy en problemas unidad de locales libres para refuerzo afirmativo enviando ahora no no ah, policía oh, no lee ah, me tenía que se me tenía que poner enfrente Código 6, aceleramos, intentare otra cosa Aquí viene, código 3 de persecución Vamos Agarran los aires, a mi no Muy bien, tenemos un... Vamos No puede arreglar, estamos No! Uy, perfecto Pensé que me iba a caer Y mi perro se me queda bien ahorita que quité Atención, prueba de freno No, adiós El vehículo aún se mueve, aguanten 188, gran velocidad, los tengo Uy, qué buen atajo agarramos Aunque no creo No! Uhhh! ¿Vieron eso? Adiós Muy bien, vamos a la posición 6 Falta en 4 Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Le quería cerrar el paso, pero... No pude Atención, 1073, otro código 6 en su dirección Encerrado, venga Presuzca la velocidad No! Se me tenía que cerrar el paso a este conductor y... No pude esquivar a la patrulla No pude esquivar a la patrulla Unidad dañada, pero solo un movimiento Ah, desgraciado Muy bien, hicimos un pequeño viaje en el... En el tiempo, como en la película, ya era un bolseta No sé si ya la vieron Ya se las expliqué Perdón Atención, 1073, otro código 6 en su dirección Encerrado, venga Muy bien No! Otra vez me la hizo Ah, este conductor Muy bien Yo si le voy a desarrollar el paso por completo Código 6 es un buen conductor Gracias Mejor voy a ir atrás de él para... Mejor voy a ir atrás de él para... Puedes quedar los patrullas Vamos Máxima concentración Bueno Pero lo que hice cuenta No, él me ha rebasado Muy bien Muy bien, faltan dos posiciones Ah no, eran 8 de 8, muy bien Pensé que eran 10 Muy bien, completada Un poco difícil Eh... No estoy contento como lo rebase Pero lo hemos logrado Y pues bueno, espero que les haya gustado Ya saben, cualquier comentario Me pueden dejar que abajo en el video Yo con mucho gusto le respondo Suscríbete si te gustan mis videos Dale en guante al infinito arriba También si te gustó Y nos vemos en un próximo video Cuídense, muchas gracias por todo Y hasta luego